¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilítico y bueno, porque como sabemos lo último de Mercedes AMG es precisamente un coche para guaguas, precisamente para los nuevos pilotos entre comillas de la casa bueno, a nadie se le ocurre un coche de guaguas más deportivo para llevar a un bebé que este cochecito AMG que incluye hasta unas llantas muy similares a las de la máquina AMG GT4 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace apenas unos días que se descubrió que Mercedes AMG no es solamente una compañía de máquinas deportivas sino también de accesorios como un avanzado baúl de carga para ampliar el equipaje dentro de alguna máquina deportiva de la marca alemana de la estrella y bueno, ahora sin embargo, Afalterback ha sorprendido con otro auto que aunque tiene cuatro ruedas y la misma llanta que sus modelos deportivos está pensado para los bebés locos del motor y bueno, de hecho tampoco tiene motor porque se está ante un carrito de guagua por lo que se podría inculcar su pasión por el motor a sus pequeños hijos incluso antes de que sea capaz de conducir bueno, este modelo forma parte de la renovada serie Avantgare creada por Mercedes junto a la compañía alemana Hartan que llega con cuatro nuevos modelos sin embargo, el que se lleva la mayor atención es el modelo de este producto que cuenta con un moderno estilo una llanta que imita a la de los modelos deportivos de Mercedes AMG con su diseño de radios cruzados y una tapicería micro phaser dinámica también procedente de los mismos productos de AMG que destaca por su durabilidad y funcionabilidad bueno, esta pieza y acabado exterior, esta tapicería y acabado exterior está disponible con dos colores es un negro que se acompaña a las costuras de color rojo para un estilo de lo más deportivo o un gris grafito que imita al modelo AMG GT4 de carrera luciendo también sus franjas verdes en la parte del capazo acompañado también de costuras verdes otro de los aspectos más destacables es su avanzado sistema de suspensión para ofrecer la máxima comodidad al ocupante sobre todo sobre cada terreno lo que se suma también a un peso más contenido bueno, este producto además cuenta también posee un asiento reversible el cual cuenta con un sistema de clic de seguridad para cambiar de posición y un respaldo reclinable en diversas posiciones junto con un reposapiés también flexible una visera solar con ventilación y por supuesto la máxima seguridad con un sistema de sujeción con 5 puntos bueno, pero este producto no solamente se destaca por todas estas avanzadas cualidades sino que también por sus dimensiones y ligerezas lo que lo hacen completamente compacto tanto para caber sin problemas en el maletero de un vehículo AMG GT además poseerá con una completa gama de accesorios para ampliar aún más su versatilidad y funciones por el momento ni las compañías Hartan y Mercedes han dado precios sobre estos productos aunque su información se puede consultar en el sitio web oficial de esta empresa y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao